Estos son nuestros titulares de jueves 12 de noviembre del 2015 Secretario General de la FDTC, culminada Asamblea Regional el día de hoy, informó que hasta el lunes 16 de noviembre se otorgó plazo para que el Jefe de Estado promulgue derogatoria del Decreto Legislativo 1198 Caso contrario, se declarará huelga indefinida en Cusco Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco señaló que Asamblea Popular está más unida que nunca y tiene como principal y única meta la derogatoria del Decreto Legislativo 1198 manteniendo a todos los cusqueños juntos y en pie de lucha Ex congresista de la República por el partido aprista peruano dio a conocer que ya dieron inicio a la campaña política en todo el país con la propuesta principal del canon comunal calificado como tema de justicia social de manera que el Estado transfiera las legalías que percibe directamente a las comunidades campesinas y nativas Secretario Nacional de Juventudes del partido aprista peruano dijo que era importante conocer cuáles son las condiciones y circunstancias sociales del Perú fundamentalmente la juventud porque el 38% de los votantes en las elecciones generales del 2016 serán jóvenes Secretario General de Construcción Civil señaló que Asamblea Popular de Cusco solo tiene una posición firme apoyada por el Gremio de Construcción Civil el que consiste en la derogatoria del Decreto Legislativo 1198 esperando que los días que queda el Presidente de la República firme su derogatoria el director de la Universidad Andina del Cusco señaló que Acreditación Internacional es un logro importante habiéndose trabajado por más de una década con este propósito que certifica que sus estándares de calidad son competitivos a nivel nacional e internacional el vicerector académico de la Universidad Andina del Cusco y presidente de la Comisión Central de Acreditación señaló que para este proceso intervino una agencia acreditadora internacional que maneja indicadores paramétricos la que acreditó a varias universidades del Perú y Latinoamérica conocido militante del partido aprista peruano se manifestó sobre el cambio de situación de la primera dama de la nación en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República como investigada señalando que nadie en el país tiene corona todos estamos expuestos y dispuestos a ser investigados en la Comisión de Fiscalización del Cusco y en la Comisión de Fiscalización del Cusco